Danza Kuduro 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 La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro.